Ella es una mujer que no conoce el mar, sus piernas tienen el color de las aceras, bastante exagerada y algo bipolar, es tan humilde y a la vez tan altanera, la niña vieja que no acaba de crecer, que abre sus piernas por la noche a los extraños, la chica eterna del mantón y del clavel, la adolescente que ha cumplido tantos años. Ella es frenética, está corriendo siempre, puede que un día la hayas visto madrugar, pero de noche no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar, ella es caótica, cercana y orgullosa, te hará pensar que baila solo para ti, puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid. Ella es tan cariñosa y tan sentimental, te acogerá y abre sus brazos a cualquiera, y aunque lo oculte sigue siendo bipolar, tan madridista y a la vez tan colchonera, en ocasiones necesito serle infiel, irme unos días, darme un tiempo de descanso, pero al estar con otras algo empieza a arder, y en poco tiempo voy de vuelta hasta sus brazos. Ella es frenética, está corriendo siempre, puede que un día la hayas visto madrugar, pero de noche no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar, ella es caótica, cercana y orgullosa, te hará pensar que baila solo para ti, puede ser que la conozcas, puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid. Puede ser que la conozcas, es Madrid, es Madrid. Puede ser que la conozcas, es Madrid.